Durante este buen fin, la Cámara de Comercio espera ventas en la ciudad por 300 millones de pesos, en el cual los comerciantes se prepararon con antelación para brindar ofertas. Carlos Fierro, presidente del organismo, expresó que el incremento en las ventas en comparación del año pasado prevén que sean de 15% más y mostró optimismo, ya que el encarecimiento del dólar respecto al peso será bueno para los comerciantes. Realmente en el comercio estamos de manteles largos por el buen fin, evento que año con año toma más fuerza y que ahora esperamos venta por 300 millones de pesos, 15% más que en el 2014, dijo Fierro, quien concedió entrevista en Palacio de Gobierno. Cabe mencionar que las ofertas durante este evento son principalmente para precios de electrodomésticos y gadgets, productos que buscan el mayor cantidad, la ciudadanía, tiempo.com.mx